Yo no lo ofendí, tenga huevos, tenga huevos, tenga huevos En vez de pipi lo hubiera puesto a panocha, viejo Joto, falduyudo Nos vamos a ver viejo, nos vamos a ver, yo no le tengo miedo a tu uniforme, no creo que yo le tengo miedo a tu uniforme Yo no le tengo miedo a tu uniforme, créame, tu uniforme no te defiende, eres un humano igual que yo Ay viejo, ya sé dónde es tu base, viejo No, usted me hizo perder a mí, yo no lo ofendí No, usted es bien enojado Tenga huevos, sostenga lo que hace No, usted me ofendió, se alejó de mí, me dijo piso de marihuana, drogadicto, viene drogado ¿Pero por qué? Porque le dije, porque le dije que me respondiera la pregunta que cuánto tenía el operador Y porque le dije, ¿por qué me dejas ir a ver si te estoy ofendiendo? ¿Por qué me dejas ir? Porque mira, porque te pelas la verga, sabes bien lo que hiciste Anda drogado tú, y nos hacemos un antidopi los dos, vamos ahorita Vamos a hacernos un antidopi ahorita Vamos a hacernos un antidopi Y sale más drogado que yo, no me dejes de tiro porque es una ofensa lo que están haciendo Me faltó respeto, ¿con qué derecho? Por el uniforme de este lado que traes Parece el guardia de seguridad, viejo pendejo Con tu puta madre Esperate la verga Pichí policía, chicos de su puta madre Mira, mira, se para la verga, viejo pendejo ¡Paino! ¡Paino! No